Regresamos con más noticias. Se llevó a cabo el conversatorio por Tuluá con el precandidato a la Alcaldía del Corazón del Valle, Yonjairo Gómez Aguirre. Con una masiva asistencia en el Club Colonial, cientos de ciudadanos debieron observar el evento desde las afueras del escenario donde el precandidato habló de los pilares que sustentan su propuesta. Me llena el alma, me compromete más con mi ciudad, me llena más de amor por lo que hago, por la vocación de servicio, me llena más de amor y de compromiso para hacer un muy buen gobierno el próximo cuatrenio y para iniciar con todo la campaña que se avecina. Durante el conversatorio, Yonjairo Gómez Aguirre habló de seis pilares fundamentales de su pensamiento de ciudad, eje institucional, social, seguridad, económico, verde y territorial. Claro, hoy arrancamos el primero de muchos conversatorios y actividades que buscamos que el tulueño que sea libre de mente, libre de corazón, que quiera oír lo que va a pasar con la ciudad que todos amamos, pues venga y nos acompaña y participe como hoy participaron todos. Es que la ciudad de nosotros cada día crece más, nos llena más de compromiso y todo tipo de población debe ser, debe recibir el mismo compromiso. Hoy nos acompañó mucha población afro, mucha población con discapacidad y otros sectores poblacionales que deben ser prioridad para los gobiernos de nuestro municipio. Dentro de los planteamientos expuestos, el precandidato habló de la importancia de servir a la comunidad desde el primer cargo del municipio para lograr el desarrollo de todos, así como promover nuevos planes de vivienda. Servir con mi hoja de vida, servir con todo el amor que yo tengo por la ciudad, en todos los temas de mi municipio. ¿Qué vamos a construir? Ciudadanía, vamos a construir telaraña social, vamos a construir sociedad comprometida con su semejante, sociedad que respete al otro, sociedad que se ponga en los zapatos del otro, que entienda al otro. ¿Y en qué vamos a avanzar? En los temas de desarrollo que hoy se podría avanzar corrigiendo, sí, la modalidad de hacerlo. Pero hay mucho donde construir todavía, no solamente temas de cemento, sino temas de formación de ciudadanía. Los asistentes a este conversatorio tuvieron la oportunidad de preguntarle al precandidato sobre el manejo que se le daría a la Feria de Tuluá. Claro, para mí aplaudo los esfuerzos que se han hecho, aplaudo la remodelación de la fachada del Coliseo, aplaudo lo que hoy me dicen que están haciendo allá en el pueblito artesanal remodelándolo. Eso está muy bien, está bien que continuemos remodelando y echando semente, eso está bien. Pero la feria tiene que volver a ser feria y fiesta, tiene que volver a haber preferia, tiene que volver a haber ferias y conciertos en los corregimientos y barrios y tiene que haber nuevamente alegría, motivación de feria, feria pero con fiesta. En lo referente a la seguridad, el planteamiento hecho por John Jairo Gómez Aguirre fue claro. Hay que cambiar la estrategia. Albert Einstein decía, solo un estúpido espera, bueno resultado haciendo lo mismo. Nosotros vamos a implementar los CI, Zonas Estratégicas de Intervención, vamos a implementar los programas PESES, programas de escuelas y colegios con entornos seguros y vamos a implementar el programa C4, que es un programa en el cual buscamos que todos los organismos del Estado en un sitio que no sea el comando de policía van a interactuar para apoyar a la policía en la labor. John Jairo Gómez Aguirre espera continuar con los diálogos con la comunidad presentando sus propuestas y proyectos de ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!